¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de una taza de café? Está el trabajo de unas manos que crean arte. La experiencia de un equipo que consigue los mejores granos. El desvelo de aquellos que piensan en darle alegría a toda una localidad. Y el esfuerzo de aquellos agricultores que merecen toda nuestra admiración. Por todos ellos, hagamos equipo y apoyemos al comercio local. ¡Gracias!